Que le den, que le den, WhatsApp, a que trabajen, WhatsApp, esta materia, WhatsApp, ¡cuero! La ciudad está uno, yo soy torpe como un cíclofe, yo quiero matarlo, y estoy soñando estar en San Tropez. ¡Ey! 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 ¡Oh! Me gusta escuchar, a la lucha en hablar de mi destino, me gusta cuidar, de mi chiquero y todos mis cochinos. ¡Ey! 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 ¡Ey Y a los vicios de esta fauna Así lo lector De eterno mundo y la paranzula Este mes hablaremos del signo Tauro Su vida sentimental se echará muy agitada Pues se sentirá atentado por una persona que alterará su etnología ¡Cuidado con los cachos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh! Encontra al millonario Mirado en la calle No se me dio cuatro Si no, cocú y de cuarto enjuague ¡Au! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Sincronización Andrea Oroz 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 No quiero estar sin nada Es para allá, para allá, para acá ¡Me voy! 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 Una noche Una noche Una noche lujerosa llena de humo y no oscuro fue cuando un cerebro de pobre me camina Unos gramos de paciencia se los llevo a pasear Por una órbita muy lejana donde la pasaría muy mal Illa yao, 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 Illa yao Un sol se ha apagado, una vida se ha quemado Un sol se ha apagado, una vida se ha quemado Sus pasos eran extraños, su comportamiento mucho más Su mirada es graveada, esos pensamientos dispersos La tobera lo haacheaba, que la compañía lo mataba Sus fantasías lo llevaban donde nadie lo hallaba Iñañao, 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 Iñañao Iñañao, 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 Iñañao Un sol que se ha apagado, la vida se ha quemado Un sol que se ha apagado, la vida se ha quemado Un sol que se ha apagado, la vida se ha quemado Un sol que se ha apagado, por un manto blanco Que rodea a ciudades y a los débiles de voluntad Enriquece a los malos, esclaviza a los buenos Un militador que reclota, que reclota sus temas Un sol que se ha apagado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado Un sol que se ha apagado, la vida se ha quemado Un sol que se ha apagado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado Un sol que se ha quemado, la vida se ha quemado ¡Gracias! 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 ¿Quién te crees tú? ¡Fagu! ¿Quién te crees tú? ¡Fagu! ¿Quién te crees tú? ¡Fagu! ¡Fagu! ¡Fax! Me dicen que muera y no mueren de hambre Me pegan, me gritan, no quieren que sangre Y solo me dicen que recé y que recé Vierda no hace falta tantos intereses Focada, mojada y sin mal olor La iglesia grandiosa, la casa de Dios El tiempo la meto para los fracasados Todos sufrimos, que sueño, anhelamos ¡Fax! ¿Qué te crees tú? 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 ¡Suscríbete! 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 Qué peligroso si tú andas fallando por ahí, qué peligroso que es que anda mirándote El policía que te quiere rematar, que te quiere, que te quiere matar Sales a la calle a limpiar, diciendo que no y no sabes lo que te pasará Niños de la gran ciudad, ese peligroso puede andar aquí bailándote Ese peligroso puede estar aquí bailando, bailándote Ese peligroso puede estar aquí está peligroso, ese peligroso puede estar Qué peligroso que es que puede andar el barrio, qué peligroso si tú andas fallando Sabes qué peligroso que no quieres más tripear, más que no, 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 no quieres más tripear Es que ya no puedes vivir más en paz Es que no hay ilusión que te pasará, niños de la gran ciudad Es que peligroso puede andar aquí bailando contigo Es que peligroso puede estar aquí bailando contigo Es que peligroso puede estar aquí, si está peligroso la verdad, aquí está Ay, 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 es que peligroso puede estar aquí bailando contigo Que peligroso puede estar, ay, 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 es que peligroso puede estar aquí bailando contigo Que peligroso puede estar y te va a matar Y te va a matar Y cuatro, tres, dos, uno, ¿y dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Que yo no lo veo ¿Será que estoy ciego? ¿O será que me he muerto? Contaminación, supuesta paz mundial Hambre, destrucción y crisis nacional Las potencias y el raticano Conmigo se limpian Y yo no soy papel toalette ¿Pero yo qué puedo hacer? Si contra ellos me rebelo Me busco y lo meto en una pared ¡Cerrán! 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 ¡Gracias! 4-3-2-1 ¿Y dónde está el futuro? ¿Y dónde está el futuro? Que yo no lo veo ¿Será que estoy ciego? ¿O será que no he muerto? Contaminación Supuesta paz mundial Hambre y destrucción Y crisis nacional Las potencias Y el radicano Conmigo se limpian Y yo no soy papel toalette ¿Pero yo qué puedo hacer? Cinco entre ellos me rebelo Me pusieron a crear una palucía La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! 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 Yo solo quiero la paz Quiero también libertad Dejen ya de pelear Esta no es mi guerra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por dinero o por religión Todo el mundo como un cañón Votando a todos los deportados, llegaremos a ser la más grande nación Porque los presidentes no se caigan coñados, porque siempre mandan el más huevo Todo el mundo destrozado, los malditos preguntan quién ganó Yo solo quiero la paz, quiero también libertad Dejen ya de pelear, esta no es mi guerra ¡Gracias! Yo solo quiero la paz, quiero también libertad Dejen ya de pelear, esta no es mi guerra Te cae la picardía mujer, yo sé que aquella cadera es tu clima Si cocinas, como caminas, ahí yo le paso la lengua de retenas Tus poderosas razones mujer, tambalean toda mi cabeza Debe tener sabor a cereza, que tu boquita yo quiero tener Cuando cruzas las cuatro bordillas, guiñas de locuitas son golellas Tus figuritas, las coquetellas, ahí para que todo que pase te bella Piropo, piropo mujer, y no haces caso a lo que te dicen Veo ese cuerpo en mis narices, me da un ataque y me entra la crisis Deja la picardía mujer, yo sé que aquella cadera es tu clima Si cocinas, como caminas, ahí yo le paso la lengua de retenas Deja te loquito, acá la ven, dice la gente cuando se ve Que van a mate creyendo bombona, pero te rígues antenando uno Y a ti ballenos no te pueden mirar, por las brayas de más de plata Porque seguida te van a interpretar, sacas tu cita, te oí llegar Ay mala ya mi mala suerte, oye mala ya la suerte mía Esa mujer, ay que yo quería, me ha dejado solito en la vía Saca la picardía mujer, yo sé que aquella cadera es tu clima Si cocinas, como caminas, ahí yo le paso la lengua de retenas Piropo, piropo mujer, y no haces caso a lo que te dicen Veo ese cuerpo en mis narices, me doy un ataque y me entra la crisis Deja la picardía mujer, deja la picardía mujer Deja la picardía mujer, deja la picardía mujer ¡Vámonos pa'lante! Esa hembra me tiene notizado, está mejor que la que tengo yo a mi lado Mis pensamientos son todos censurados, está mejor que saborearse un helado ¿Qué voy a hacer con ver y no comer? Yo de eso me tengo que convencer, no la tengo creo que voy a enloquecer Si pensé pero yo la llegaré a tener ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me clavas las espigas en la herida? ¿Por qué me marcas en la piel? Me has derrotado y todavía me lastimas Estás matándome a tu piel ¿Por qué me quieres olvidar así tan fácil? Eres tan fría como el mar De una patada al infierno me mandaste Y a la nada voy a matar La voy a matar Con ella me mando a matar Poco a poco Te hago tus gratis a medir Voy sufriendo, voy por ti Como un huarto vegetal me muero Poco a poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!